Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis y para hoy IndieGala nos regala Dave. ¿Y cómo podemos conseguir este juego? Es tan fácil como ir al enlace que siempre dejo en la descripción que nos dejará en esta página que veis en pantalla, ¿vale? Estamos en IndieGala y lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta, o sea, la tenemos, logearnos, ¿vale? Donde la podemos hacer, arriba a la derecha, donde veis mi nombre del canal, PrototasGamer, ¿vale? Ahí si pulsáis podréis haceros una cuenta o logearos, como yo ya estoy logeado sale mi nombre, ¿vale? Y simplemente estamos en la página del juego, ya veis, Full Game for Free, totalmente gratis y libre y vamos a bajar hasta ver el botoncito de agregar a la biblioteca que aquí lo tenemos, ¿vale chicos? Lo vamos a pulsar y automáticamente puede procesar adicional y ahora esto, un iconito, ¿vale? Que lo tenemos que pulsar, ¿vale? Vamos a pulsarlo, va a cargar la pantalla del showcase o escaparate, ¿vale? Según el idioma en que lo tengáis, ¿vale? Aquí la tenemos, vamos a cerrar esto y vamos a el apartado de aquí que pone escaparate, ¿vale? Y aquí lo tenemos, esta es todos los juegos que hemos canjeado y aquí el último es Date, ¿vale? ¿Cómo podemos descargarlo en el PC? Directamente, donde veis el simbolito de Windows, el botoncito de color rojo y rosado. Aquí, si automáticamente le dais, se va a descargar en vuestro PC, ¿vale? Y es totalmente libre, ¿esto qué quiere decir? Que no necesita plataforma de lanzamiento o launcher, ya sea de Origin, de Epic Games, de Steam o el que sea, ¿vale chicos? Es totalmente libre, ¿vale? Sin esas plataformas o ninguna otra. Y ya sabéis chicos, si os gustan esta clase de ofertas, reventad el like, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Un beso, un abrazo y ¡Chao gente! Es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión, atacante en Rocketlike, asesino en Overwatch, te adelanta con el coche, need for speed underground, y si va de crear matos también trae Hearthstone. Y es que no tiene fin, prototaxi es de King, he's pure skill for the entire family, do you want to meet it? Brother, that's nothing, prepare everyone to meet, I can fly like a bear.